Ya pasaron ocho años desde que se comenzó el proyecto de ampliación del acueducto de Pérez Celedón, con el fin de resolver los problemas de agua potable y pasarán más meses para ponerlo a funcionar. Tras solicitud de los regidores funcionarios del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, estuvieron en sesión municipal brindando un informe. De acuerdo con la explicación del ingeniero Miguel Araya de la Unidad Ejecutora del BCIE de la IA, es un amplio proyecto que tiene varios componentes. Toma del río, desarenador, tubería de aducción, planta potabilizadora, tubería de conducción, paso de tubería, tanque de almacenamiento y tratamiento de lodos. Los trabajos ya llevan un 98% de avance. El 2% restante comprende a las obras para el tratamiento de los lodos, debido a que el terreno que inicialmente se tenía para ello fue destruido por el cauce del río. Todos estos componentes tienen actualmente un 98% de avance. Actualmente se trabaja en lo que es la optimización de la planta potabilizadora y puesta en marcha de todo el sistema de forma integral. Si ustedes lo ven, es un sistema bastante grande, bastante complejo, que requirió diferentes tipos de contrataciones, diferentes administradores de contratos, diferentes tomas de decisiones. Y ahorita lo que estamos haciendo a nivel institucional es poniendo toda esta serie de componentes, poniéndolos a funcionar de forma integral. La obra pendiente podría tardarse, pues está en la etapa del diseño y reglamentación. El costo del tratamiento de lo que se tiene previsto ahorita ronda los 200 mil dólares. Ese es el costo que se tiene estimado de esas obras. El plazo de ejecución, que preguntaba también el señor regidor, es por monto, es una licitación que efectivamente no es una licitación internacional, es una contratación, digamos, de escasa cuantía, una contratación de las ordinarias que se desarrollan a nivel institucional. Por lo tanto, los plazos son más cortos, ¿verdad? No son plazos de recepción de ofertas de cuatro meses y demás. Entonces, lo previsto es que por el monto de la contratación o el monto de la ejecución de la obra, esto rondaría más o menos un año en el sentido de seis meses de proceso de contratación o de ejecución, digamos, de toda la fase de contratación y posteriormente seis meses de ejecución de obra, de tal forma de que se complemente, digamos, esas dos etapas. Los regidores en su totalidad se mostraron molestos, pues no se brindaron fechas para cuándo entraría en funcionamiento, pues este proyecto arrancó en el 2014 si de la fecha no se tiene en concreto para cuándo estará en funcionamiento. Desde el 2016 los hemos estado invitando, en la sesión 8, en la 13, en la 44, en el 18, en el 19, y la última fue la del 2020. Aquí con nosotros estuvo la presidenta ejecutiva, doña Yamileta Estorga, y también estuvo don Miguel González, en representación de ella. Siempre lo dijeron y lo dieron una fecha, que ya ahora no lo recuerdo, porque creo que vinieron cuatro o cinco veces. El año pasado nos dijeron en junio del 2021 que iba a estar prácticamente eso en ejecución, funcionando. Y creo que hemos esperado bastante. Yo creo que este Consejo Municipal ha recibido por lo menos a una presidenta ejecutiva de acueductos y varias comitivas, funcionarios de acueductos. Hay un problema grave en nuestro distrito y que es la realidad que todos estamos diciendo en este momento. Hay familias que en este momento no tienen agua potable. Hay familias que tienen que hacer pozos artesanales para sobrevivir. Hay familias que tienen agua de nacientes que se les secan en el verano. Y eso no es un problema fácil de resolver, pero tenemos ya la planta de abastecimiento del agua hecha. ¿Qué es lo que falta? Un 2%, falta un 2%. ¿Cuántos meses más por un 2? Estamos en un 98% para que terminen el proyecto. La verdad es triste ver muchas comunidades que tienen estañones para recoger agua en invierno, para usar para lavadoras. Y en verano caminan un montón para ir a ver agua a otras comunidades. En un distrito tan céntrico como Daniel Flores, ni le digo en otras comunidades. Hoy ustedes nos vienen a decir que ya están un 98%, pero en ese 98% no vemos el agua. No la vemos en ningún lado. Y yo creo que hay que hablar de fechas. No es para nadie un secreto que el AIA a nivel nacional es un desorden completo. Probablemente hasta ustedes son víctimas de eso, porque ustedes asumen que todos son de aquí de Pérez de León. Y si todos son de Pérez de León, o la mayoría, tienen que entender el malestar que hay no solamente los que estamos aquí, sino en las comunidades. El retraso de este proyecto que se ha esperado durante muchísimos años y por otras muchas situaciones que se presentan con la situación del abastecimiento de agua en nuestro cantón. Cabe indicar que el proyecto lo ejecuta el Instituto Costaricense de Cuentos y Alcantarillados con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Se invierte en más de 5.819 millones de colones y beneficiará a 125.000 personas por los próximos 20 años. Gracias por ver el video.